MENTIRA Mentira, me parece mentira Que tu amor haya vuelto Me parece mentira Me parece mentira Me parece mentira Que tu amor haya vuelto Me parece mentira Me parece mentira Me parece mentira Que tu amor haya vuelto Me parece mentira 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 Mentira, me parece mentira que tu amor haya vuelto Me parece mentira, me parece mentira Me parece mentira, me parece mentira Me parece mentira Me parece mentira, me parece mentira Mentira, me parece mentira, que tu amor haya vuelto Me parece mentira, me parece mentira, me parece mentira